Buenas, mi nombre es Darwin González, estudiante de Ingeniería Informática y este vídeo sobre una cotización de computador para una persona promedio, realizado bajo la tutoría de la profesora Dayarlene Silva. Para comenzar primero debemos elegir lo que es procesador. En este caso elegimos un procesador i3 serial 4160 con una velocidad de 3.6 GHz para un zócalo, lo que es 1150, con un conjunto de instrucciones de 64 bits. Su litografía es de 22 nanómetros, cantidad de núcleo 2, cantidad de subproceso 4, tiene un caché inteligente de 3 megabytes, tamaño del paquete, lo que es el tamaño del procesador es de 37.5 milímetros, con una temperatura de 66.4 grados centígrados para lo que es el case. El número de pantalla admitida 3, este procesador posee lo que es el HD Graphic 4400, con una frecuencia básica de gráfico de 350 MHz. Una frecuencia dinámica máxima de gráfico de 1.5 GHz. Este solamente admite lo que es la memoria de R3 de 1.333 a 1.600 MHz. Una máxima cantidad de soporte de memoria de 32 GB. Ahora vamos con lo que es la tarjeta madre. La tarjeta madre marca ARRO, de modelo H81M-BG4. Esta posee un socket LGA 1150, el cual es compatible con lo que es el procesador. Un conector de alimentación de fuente de fuente de 24 PIN. Con un número de canales para memoria de 2. Una máxima cantidad de memoria de 16 GB. O sea que cada cada canal admitiría solamente 8 GB. Un soporte de memoria de SDDR3 de 1.333, 1.600 o 1.66 MHz. Soporta procesadores de cuarta generación Intercore i7, i5, i3. También soporta lo que es Pentium y Celeron. Su bio es de 32 MB. Con soporte en U Multilingüe. Gráfico, soporta HD Graphics with Invisual. Granura de expansión gráfica, un PCI Express por 16. Con una máxima cantidad de 1.792 MB. Casi aproximándose a lo que son los 2 GB. Una máxima resolución de pantalla de 1.920 x 1.200 MP. Posee lo que es canales de audio HD 5.1 con controlador Realtek AL-C662. También tiene lo que es la conexión LAN PCI por 1 GB para lo que es 10, 100 hasta 1.000 MB por segundo. Tiene conectores traseros USB, 4 puertos de 2.0 y 2 puertos de 3.0. Con enchufle de audio, para lo que es la entrada en línea, altavoz delantero y micrófono. Conectores PCI 2. Posee 2 puertos, tanto para teclado como para ratón. El tipo de memoria. Tenemos lo que es la memoria Kingston Blister de modelo KVR-133D2L9 de 2 GB. Tecnología DDR3SD RAM. Capacidad 2 GB. Factor de forma DIN de 240 pines. Velocidad de memoria 1333 MHz. Tipo de latencia CLS 9. Volta de alimentación 1.5 V. Marca CIEGATE. Para lo que es el disco duro, tenemos lo que es la marca CIEGATE. Capacidad 500 GB. Generación 7200. Interfaz SATA. O lo que es el conector para él, es el conector SATA. Con una capacidad de transferencia de 6 GB por segundo. Un caché de 16 MB. Una densidad de 329. Con una longitud de 146.99 milímetros. Una anchura de 101.6 milímetros. Una altura de 19.98 milímetros. El peso típico de este disco duro es de 415 gramos. Con una temperatura operativa de 60 grados centígrados. Una potencia operativa promedio de 6.19 W. Ahora vamos con lo que es la unidad interna DVD. Que sirve para quemar, tanto para quemar como para leer. Esta es de marca Line Orid Corp. Este es de serie IH-AS324. De conexión SATA, al igual que el disco duro. Con una dimensión de 146 x 41.3 x 170 milímetros. Con un peso de 0.9 kilogramos. Con una velocidad máxima de lectura de 24 X. Y para lo que es la parte de la quemada o grabación. Con una velocidad de 16 X como máximo. Ahora vamos con lo que es el case. El case de color negro, marca TX. Con una dimensión de 455 x 215 x 410 milímetros. Con conectores frontales USB y audio. Con unos números de bahía. Para lo que el lector decidió dividir, de 2. Y números de bahía para el lector de memoria. Uno. Que son más pequeños. Más diminutos. La fuente de poder. Fuente de poder, marca TX. Color green. Dimensión 160 x 150 x 85 milímetros. Con un poder de 600 W. Con un voltaje de control. O sea, controla el voltaje para 110 o para 220. Tiene pines de conexión de 24 o 20. En dado caso, la tarjeta madre que no poseen los 24 pines. Trae los 4 aparte. Tiene dos conectores SATA. Ok. Ahora vamos con lo que es el monitor. Monitor marca Samsung. Tamaño de la pantalla, 18.5 pulgadas. Tipo LED. Brillo 200 nix. Rango de contraste, mega infinito de CR estático 700. Resolución máxima de 1366 x 768. Con un tiempo de respuesta de 5 milisegundos. Un ángulo de visualización de 90 grados a 65 grados. Soporte de colores 16.7 millones. Color negro brillante. Tipo de base sencilla. Función de base para inclinación. Y un montaje en la pared de 75 x 75 centímetros. Ahora vamos con el ratón, teclado y los parlantes. Todos de marca Genio. De color negro. Para lo que es el ratón, el conector es USB. Con tres funciones, con tres botones. Con una resolución óptica. De 800 pipeline. Con un peso de 99.5 gramos. Y con un volumen de, o sea, en tamaño de 11.5 x 5.5 x 3.5 centímetros. Ahora el teclado. El teclado modelo KB-110X. Tiene una dimensión de 45.6 x 16.2 x 2.55 centímetros. De conector PC2 para lo que es la parte de cuando está arrancando. Las configuraciones siempre, este, se rigen por lo que es el PC2. El tipo de idioma inglés. Y luego los parlantes. Los parlantes modelo SP-115 de conector USB para lo que es la energía. Y entrada de audio 3.5 milímetros es el plug. Con un peso aproximado de 400 gramos. Su dimensión es de 70 x 111 x 70 milímetros. Eso fue todo el video sobre la cotización para un computador de una persona promedio. Gracias.